y cayó otra vez nos visitan por acá que es lo que nos tienen en esa ensalada que es una ensalada fresca se contempla con lleva espinaca fresa fresca ya melón pícama pepino envase ya marinado ya salmón decorado con color negro y con coronella de salmón es salmón crudo y la punta es la punta con leche que tan se me tocaron cayó está cayó donde está ubicado en plaza cantabria bien siguen con nosotros en el viernes de sabor siguen con nosotros entonces a ver cayó para este fin de semana qué más nos traen por ahí es ese sushi que es su chino de que es ese servicio de atún relleno va con queso crema pepino cebolla morada llevada a camarón cocido es el relleno alga nori el servicio va contemplado con con chile un servicio normal para corte encurtido y coronado igual con un serrano un serrano a ver es no había visto bueno y ese también con que es el aderezo es una de chipotra en la casa y soy asociada igual contacto que va agregado que manos ofrece pues mire es una buena opción para este fin de semana recordarles que el domingo los niños comen gratis niños menores de 6 años viene incluido un platillo del menú y una bebida también limonada o chata ok para el fin de semana para el fin de semana el domingo todo el día los niños menores de 6 años comen gratis bien que más tienen de que otros es comida y cena o desayuno también es comida y cena abrimos de 12 a 12 de domingo a jueves y viernes y sábado de 12 a 2 de la mañana ¿qué comida trae yo? ¿qué tipo de comida? ¿cuántos o la variedad de platillos? fusión oriental mexicano algo muy novedoso aquí en el rocillo es un amplio menú tanto de sushi algo muy distinto en el restaurante manejamos marisco, corte, cuerco hay tanta variedad para complacer a a ver por ejemplo hablenme en plan ¿no? el menú no me hubieran traído el menú corte ¿qué tipo de corte? que sea cualquiera manejamos cirlón, manejamos lomo de cerdo curry va acompañado con una pasta ha sido a favorito pues uno de los mejores platillos a criterio del cliente uno de los mejores rebuy manejamos rebuy hay tanto el terpanyaki manejamos en el área caliente pues sería puede ser la naranja puede ser la ciruela pues amplio menú igual como el sushi y platillos sencillos fríos que vienen con las pastas pantanos de chimis muy bien ahorita sigo con ustedes para cerrar el cine con Jaloma ¿qué hay para en el cine? yo quiero desde ellos quiero la nieve de macha que es muy rica ¿ha sido ahí? muy rica nieve de macha ¿de qué es la nieve de macha? la nieve de macha es helado de vainilla y viene fusionado por té verde está muy bueno muy rica es un sabor fuerte pero está bien ah si vainilla con té verde si, si la huella está rica y vamos este fin de semana está sacayón con la nieve que macha ¿cómo? muy rica ¿qué otros postres? a ver tenemos también las crepas de arroz hay que ave es un sabor muy arroz de que es dulce tengo obvio sí crepa de arroz que rico mermelada de vainilla plátano fresco centinos lábaco coltán de chocolate de dulce de leche pie y figo horneado tanto horneado que rico el horneado ¿cómo está el horneado? muy bien comprobarlo para comprobarlo pero ahí lo hacen? si el mismo de queso pastel de queso ese si me apantallaste también pastel de queso horneado recién porque todo la gran mayoría es pastel de queso de ¿cómo se dice? del refrigerador a la boca y ese lo hacen sí muy rico algo más pues igual invitarlos estamos ubicados en plaza cantabria está ubicado sobre el boulevard colosio pasando el quintero alce pues es un lugar muy padre aparte de estar muy acogedor pues nuestro menú o nuestros platillos y bebidas son de la más alta calidad y estamos segurísimos que les van a encantar no dejen de visitar muy bien gracias gracias 60 una una otra es que se no 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 ya los no 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 ¡Suscríbete!